Pues fíjense que yo soy el de más edad de los candidatos, también el de más experiencia y estoy muy bien de salud, porque ahora quieren enfermarme, estoy al 100, me gusta todavía batear, estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se unan, les voy a ganar a los representantes de la mafia del poder, para que las cosas de verdad cambien en el país, vamos a cortar de tajo con la corrupción, no vamos a mochar manos, yo no creo en eso, vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad, porque al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Le digo a los migrantes que pronto, muy pronto va a haber justicia.